Otro día, otro campo de batalla Vamos a llevarlos al páramo Yo te cubro El ojo de Horus os observa Todos al campo Ordenes del médico Vamos a ir calentando Campo de inmortalidad desplegado Un poco de sanación Os vais a sentir mejor A por el enemigo ¿Qué es eso? Gracias por la ayuda No me odies por mi ex Esto aún no ha terminado Venid al campo de inmortalidad Bueno la victoria Aguantad un poco más Campo de inmortalidad desplegado Son más que nosotros ¿Listos para un empujoncito? Eso podría haber ido mejor Dentro del campo No es el fin hasta que yo lo diga Todos al campo ¡Visor táctico activado! Se sienta seguido Rendidos a mi ¡Sigo respirando! ¡Sigo respirando! ¡Sigo respirando!